Son varios los años que ex estudiantes y docentes de la ex escuela superior politécnica tecnológica amazónica ESPEA vienen realizando gestiones ante las autoridades competentes así como de la provincia con el único fin de solicitar se gestione la reapertura de esta universidad que año a año se puede observar como se viene deteriorando su infraestructura ante ello la ciudadanía opina Yo estoy muy de acuerdo que se reabra porque aquí en nuestra provincia se requiere de una universidad que sea lo nuestro a nuestro estilo, con los objetivos y estrategias de la educación que debe emplearse en nuestro medio como universidad y muchos jóvenes necesitan a estudiar pero como no tenemos universidades que está al alcance de nuestra gente y es muy importante que se reabra esta universidad nuevamente y que facilita a los estudiantes que más que todo en las comunidades que son puro bachilleros que no están estudiando entonces esperamos el apoyo de las autoridades que se reabra nuevamente Yo creo que la educación aquí en la Amazonía es primordial y soy docente porque ahora en estos tiempos no todos, especialmente los jóvenes, se han dedicado a otras actividades ya que no hay estos indicios, estos apoyos para poder inculcarlos o motivarles para que se eduquen Yo sí desearía que se abra porque de ganas estar destruyéndose solamente sirve para que se vayan a esconder los choros ahí y estaría muy bueno que eso se abra Ante ello varias autoridades de turno como Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador asambleístas de Napo y de la región amazónica así como Wilfrido Villagómez, gobernador de la provincia han indicado que realizarán todas las gestiones necesarias para conocer el estado actual de los procesos y su factibilidad de la reapertura de esta universidad Desde abril del 2012, 14 universidades del país, entre ellas la ex-ESPEA fue cerrada por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID Nueve años han transcurrido y jóvenes y pobladores de Napo siguen en la lucha para la reapertura de esta universidad que ha quedado en total abandono Con cámaras de Timoteo Chimbo, informó Rocío León, Noticias al Día